Negra Estela, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué haces, chicos? Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué hace? Bueno, le va mucho. Cuando el Switches Master quiera poner, el tema lo ponemos el primero que se llama Edivin. A ver. Atentos. Ahí está. Es muy fácil. Nadie Edivin. Sí, nada. Nadie Edivin. Ya sé, ya la voz, ya tengo la banda. Sí, ya está. Acuérdense que son canciones conocidas de las bandas, no es que es el corte número 14 del disco, ¿no? Es fácil. 4, 7, 3, 3, 7, 1, 2, 6. 4, 7, 3, 3, 7, 1, 2, 6. A ver un poquito más. A ver. Creo que la saqué. Sí, es muy fácil. Ey, tú, muchacha, triste. No es esa, bordo. No es esa. Nada que ver. No es esa, chicos. Nada que ver con mi amor con el ojo del hacha, bordo. No es esa. No, me parece que estamos ahí. Me parece que era, chicos. Ahí estamos, ¿verdad? No es esa. No es esa, ¿no? No, no es. No es esa. Bueno, yo les dije, hoy nadie adivina, chicos. No, es muy fácil. Hoy no hay adivinación. 4, 7. No, pero está acelerado, ¿no? Él tiene una teoría, por eso. 3, 7, 126, chicos. 4, 7, 3, 3, 7, 126. 4, 7, 3, 3, 7, 126. Para mí hoy es muy difícil, para mí muy difícil. Ah, muy fácil. Yo porque soy muy bueno en lo que hago y me di cuenta que era... Es muy fácil. A ver una vez más, Diego, para ver si alguien lo saca. Pero para mí no lo van a sacar, chicos, ¿eh? ¿Pueden decir lavanda, aunque sea lavanda? Lavanda. Tampoco lo adivinan. Lavanda. ¿No lo adivinan, chicos? ¿No lo adivinan? Lavanda. Mirá, mirá, atendé. Hola. Palito, te dicen ahora. Hola, para participar. ¿Susana? Sí, ¿quién habla? Ah, Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, Nico. No le moca ni le peor. ¿Qué haces, Nico? Perciana Americana de Sasterio. Muy bien, ¿ves? Te das cuenta, Nicolás, sos un genio. ¿Vos lo tenés idea? ¿A qué se dedica Nicolás? ¿Yo? Sí. Cartero. Cartero. Mentira, es profesor de música, se nota. Por la voz me doy cuenta que es profesor de música. ¿Existe los carteros todavía, chicos? Yo no tengo buzón en casa. No, pero te lo tiran por abajo en la puerta, payaso. ¿Qué tenés buzón? ¿Pero qué vivís en un palacio? Tengo el coso ese para que no pasen los bichos. Bueno, el segundo juego va a ser por videollamada de WhatsApp. Ajá, sí. A tu número, al número que jugamos siempre. Al número de siempre, al 099732065. Bien, perfecto. Pero tenemos que hacerlo llamar primero para hacer el juego, ¿no? Claro, sí, sí, sí. La primer videollamada de WhatsApp que llegue ahora, juega con nosotros. Ahí está el número, chicos. 099732065. Sí. Videollamada, ya. Ya están llamando, así que acá en mi teléfono aparecen. O sea que Diego ya lo debe tener medio capturado por ahí. A ver. Cuando atendamos, cuando se aparezca ahí, la negra le explica el juego y participan del segundo que hoy. Bueno, les quedó la comida de perro. A ver qué hay en pala, ¿eh? Ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos, ahí tenemos. Genchi. Todo suyo, negra. Hola. Hola. ¿Quién sos? Laura. Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien. Bueno, escuchame una cosa, mirá. Vamos a poner el principio de una canción, la introducción y vas a cantar la canción. Tomá. No te preocupes, es muy fácil. Pedacito. Es un pedacito, nada más. Pedacito. Todo sea por el perrito. Bueno, bueno. Diego. Escuchá, Laura. Escuchá, Laura. Es muy fácil. Es un karaoke. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo he imaginado. Muy bien. Tomá. No se espejás con el novio. Bravo. Muy bien. Muy bien, Laura. Qué increíble, Laura. ¿A qué te dedicas, Laura? Estoy en el seguro de desempleo en el momento. ¿Pero de qué rubro? De una financiera. Una financiera. Perfecto. Bueno, ojalá que te reintegres pronto. Laurita, dame los últimos cuatro números de documento, por favor. 972-8. 972-8. Perro. Te pongo acá porque ganaste la ración para perro. La podés venir a levantar por el canal si querés hoy o en la tarde o mañana. Bellavista 1111. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Chau, Laurita. Me gustó esto de la videollamada. ¿Verdad? 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 Sí, el a la misma.